¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Ábrele de al lado, ábrele de al lado! ¡Andaba diciendo que cuidaras la puerta, pero no haces caso! Te digo, cuida la puerta, lo que yo hago es, pero no haces caso, rompe. ¡Eh, acá tengo uno! ¡Aguántame, yo tengo el otro acá! ¡El último está conmigo! ¡Mira, estaba ahí! ¿Ya lo vistes? Por eso no lo destruyó la granada. Por el que estaba en el techo. Tú estés peleándose y yo matándolos acá. ¡Ah, ya te dije que cuidaras la puerta y no hiciste caso! Te digo, ponla Claymore y nomás tú me quedas viendo. No, tampoco. ¡Ay, no! Ni siquiera necesitamos abrir. Pues ya sé, pero pues ya ves. Yo le digo, rompí el caído al lado. Le digo, ponlo en el de al lado. ¡Ábrele aquí! ¡Abrele al lado! ¡Veamos! ¡Veamos! Gracias por ver el video.